¡Ey! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡A ver España! Bueno, ¿vienen o no vienen? ¿Vienen o no vienen? ¡Échale! ¡Venga! ¡Échale un pa! ¡Y venga España! ¡Y venga España! ¡Venga coño! ¡Levántate! ¡Levántate de la silla muchacho! ¡Está pegado con la loca! ¡Epa! ¡Eso es! ¡Levántate tú también! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Acompaña a tu amigo! ¡Tú solito! ¡Échale dice que con él es suficiente! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Epaña un aplauso para España! ¡Sí señor! ¡Eso! ¿De qué parte de España? ¡Barcelona, España! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Ya! ¡Baila el cha-cha-cha conmigo! ¡Ay pero mira que rico está! ¡Que los marcianos llegaron ya! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cajá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos!